Ante las denuncias de casos de hostigamiento sexual en la Escuela Politécnica y en la carrera de Antropología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, anunció que el próximo martes presentarán un protocolo para atender casos de acoso y hostigamiento sexual. Además, se va a dar a conocer ante el Consejo de Rectores la figura legal del defensor de los derechos universitarios, informó el rector. Y estamos, como dije, trabajando en la elaboración de un reglamento de responsabilidades y creando la figura del ombudsman universitario o defensor de los derechos universitarios, que es parte de la normatividad que sí puede elaborar el Consejo General Universitario. Sobre la petición de estudiantes de la Licenciatura de Antropología para que se destituya del cargo al coordinador, acusado de hostigamiento sexual a alumnas y a una maestra, el abogado general de la UDG, Javier Peña Razo, dio a conocer que se abrió un proceso administrativo en contra del docente, pero aclaró que no se le puede separar de su empleo, porque antes se tiene que escuchar a ambas partes. No, no se le puede suspender porque estamos haciendo un procedimiento administrativo. Si hubiéramos iniciado un procedimiento de carácter laboral, sí lo podríamos hacer, porque aquí tiene que hacer un procedimiento administrativo y además, como tiene una representación, tenemos que ver que efectivamente existe algún indicio de responsabilidad. Entonces, si está la denuncia ya presentada, tenemos que escuchar a la persona que ha sido denunciada. De 2016 a la fecha, el abogado general dijo que ha recibido 18 denuncias de acoso sexual y hostigamiento, de las cuales, en nueve casos, se rescindió el contrato laboral de los profesores. Hubo cinco casos absueltos y cuatro están en proceso de investigación. En el caso de la Escuela Politécnica, Peña Razio dio a conocer que se rescindió el contrato de dos profesores, señalados como responsables de hostigamiento sexual en contra de diversas alumnas menores de edad. Por su parte, Patricia Ortega Medellín, activista de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Capítulo Jalisco, explicó que no se busca desenterrar casos del pasado, sino que se envíe el mensaje al personal académico y administrativo de la UDG de que no pueden seguir cometiendo actos de hostigamiento a las universitarias. Ahora, lo que estamos pidiendo no es que se desentierren las tumbas y que saquen, no. Lo que estamos pidiendo es que le quede claro al personal que no lo puede seguir haciendo. Ya con eso nos conformamos. Si se fijan, que no estoy yéndome a querer linchar a nadie, ni a sacar de, o sea, los casos del pasado y la comisión de la verdad, no. Lo que queremos es que a las personas que están trabajando en este momento en la universidad les quede claro que no lo pueden seguir haciendo. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.